Le dice Jesús a Santa Virgida, Daré a mis amigos cuatro flechas de arco. Con la primera se ha de herir al que está ciego de un ojo, con la segunda al que está cojo de un pie, con la tercera al que es sordo de un oído, y con la cuarta al que está del todo tendido en el suelo. El cielo de un ojo es el que conoce los mandamientos de Dios y las obras de los santos, y no fija su atención en nada de esto, pero se ve los placeres del mundo y los codicia. A éste se le ha de disparar la flecha, diciéndole, Eres semejante a Lucifer, el cual vio la infinita hermosura de Dios, más porque deseó injustamente lo que no debió. Bajó al infierno, a donde tú bajarás también. Si no miras por ti, puesto que conoces los mandamientos de Dios y que todas las cosas del mundo son transitorias, por consiguiente, te importa mucho tomar lo cierto y dejar lo transitorio, no sea que bajes al infierno. El mayor problema que tenemos en estos últimos tiempos es que se le está aconsejando a la juventud solo vivir el momento, y esto es erróneo. Me dicen que tiempo atrás a las personas se les preparaban para morirse. Ya eso no se hace. El que usted comprenda que vino de Dios, a él debe volver y comportarse como un verdadero cristiano, más que un deber. es el compromiso de entender que debe comportarse de manera más que correcta santa para vivir con la eternidad con Dios. Ahora bien, depende de donde usted ponga su visión, es a donde usted se dirige. Por eso el Señor herirá a estas personas que dice que están tuertas de un ojo. Cogea de un pie el que se arrepiente y tiene contrición de los pecados cometidos, pero trabaja por adquirir bienes y comodidades en la tierra. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor tener unos pies misericordiosos para entender que donde pisen nuestros pies sea solo santo, que donde nosotros vayamos a poner nuestros pies realmente sean sitios donde el Señor esté de acuerdo. Hay que apartarse de lugares que a Dios no le agradan. A este se le ha de tirar la flecha diciéndole, tú trabajas por la comodidad del cuerpo que muy breve han de comer los gusanos. Trabaja con fruto para tu alma para que puedas vivir para siempre. Pero es tu alma que vivirá para siempre porque somos eternos. El sordo de un oído el que desea oír mis palabras y las de mis santos pero tiene el otro oído atento a las chocarrerías y cosas del mundo y así ha de decirle eres semejante a Judas porque un oído le entraban las palabras de Dios y por el otro le salían. Así no se aprovechó de ellas. Cierra pues sus oídos para oír cosas vanas a fin de que puedas ir a la armonía de los ángeles. Miren mis hermanos, muchos de nosotros escuchamos cosas que tú dices no, pero es que eso no es diabólico. Es que eso no es satánico. Y yo te digo pero te hace perder el tiempo. ¿Cuántas canciones dedicadas a Jesús escuchamos al día? ¿Cuántas canciones dedicadas a la Virgen María escuchamos al día? ¿Cuántas alabanzas le hacemos nosotros a Dios Padre durante el día? O sea, nuestros oídos también tenemos que afinarlos. Se haya enteramente tendido en el suelo el que está metido en cosas del mundo pero piensa y desearía también saber el camino para inundarse y a éste debe decírsele. Esta vida es breve como un instante. La pena del infierno es eterna y es perpetua a la gloria de los santos. Por consiguiente para llegar a la verdadera vida no debe serle molesto nada por grave y amargo que sea porque Dios es tan piadoso y justiciero. Todos los que de esta suerte fueran heridos si la flecha saliera de su corazón ensangrentada esto es si tuvieran arrepentimiento y propósito de enmendarse recibirán el aceite de la gracia del Señor con el cual sanarán todos sus miembros. Nosotros tenemos que analizar a dónde estamos poniendo nuestra mirada en conclusión de las flechas que Jesucristo dice con las cuales herirá a las personas según el pecado dónde ponemos nuestro corazón dónde ponemos nuestros oídos dónde ponemos nuestros pies pero más que todo nuestro pensamiento miren mis hermanos aclarándoles lo siguiente nosotros no somos culpables de todos los pensamientos que nos llegan a nuestra mente pero sí somos culpables de retenerlos darles cabida y permitir que se conviertan en obsesiones me explico recordando de los escritos de los padres del desierto algunos monjes contaban que tenían en su cabeza imágenes de mujeres que les llegaban y ellos no sabían de dónde ni cómo esas imágenes le penetraban en sus pensamientos y ellos reprendían estas imágenes entendiendo que era el diablo tentándolo a la sensualidad que era el demonio tentándolos a la deshonestidad y de hecho algunos monjes jóvenes caían con estos pensamientos que no le daban tranquilo volvían al mundo y buscaban prostitutas nosotros debemos tomar conciencia de que si bien es cierto de que todos los pensamientos que me llegan a mí no son mi culpa si son mi culpa el que yo quiera justificar quedarme con ellos y el que yo me deleite en ellos hay que deleitarse en la palabra del señor en cuanto al oído no somos culpable de lo que escuchamos en un 100% puede ser que usted se monte en un vehículo público hay una música deshonesta puede ser que haya alguien asurado que esté escuchando alguna conversación deshonesta no es su culpa pero el que usted en su casa le dé cabida a canciones deshonestas a películas también inmorales a cosas que sus oídos lo van a llevar a la perdición si es su culpa también en el mismo tenor de los padres del desierto se decía de un hombre que fue a decirle algo inmoral a una jovencita a una virgen y esa frase que le dijo le llenó la pobre niña a la cabeza de ideas deshonestas y ella comenzó a pecar de una manera escandalosa solo por una breve conversación que tuvo con un hombre impuro y en ese sentido tenemos que guardar nuestro corazón pero de igual forma guardar lo que nosotros retenemos en nuestra mente que el señor nos dé la gracia de que las heridas que recibamos sea para nuestra construcción de nuestros pecados nuestra compunción y de esa forma reparar nuestros pecados que el señor los bendiga y los guarde y les muestre su rostro y los salve y los guarde